Va una hora, cuatro minutos de programa, y no hemos nombrado, me parece, Alberto Fernández. ¿Qué significa eso? ¿Dónde ha quedado el rol del presidente? Recién lo escuchaba a Ventura, lo escuchaba a Adrián, creo que algunos más de ustedes estaban hablando de los cuadros que ha incorporado Massa. Y el cuadro más importante, Alberto, está pintado al óleo, un cuadro así hermoso que ha quedado ahí junto con el de General y de Evita. Es la pintura más cara que tienen los argentinos en Balcarce 50, totalmente, es parte del decorado. ¿Cómo ves estas primeras semanas? ¿No pasó una semana de Massa? Y bueno, estábamos necesitando un cirujano con un bisturí y apareció un hechicero. Y cree que con un poco de humo de hojas, algunas gotas homeopáticas, va a resolver los problemas del país. Lo acabas de decir vos, ¿no? De vuelta, todo el esfuerzo va a caer sobre el sector privado. No, no hay una sola medida hasta ahora anunciada donde el Estado, aunque sea como una señal, como un gesto, como un acompañamiento, no hay una sola medida. Una sola medida donde la política diga, voy a acompañar este momento crítico a la Argentina. Congelamiento de la planta, pero congelaron cuando ya el freezer está repleto, ya está lleno ese congelador. O sea, ahí, todo el boletín oficial de los últimos días vimos gente ingresando. Pero ese fue el único anuncio en relación con el Estado tranquilizándose en sus gastos. Sí, pero esa medida ya había sido anunciada, es de ningún efecto, porque vos sabés que esa medida después... Siempre hay chicanas para plantearte alguna excepción producto de la imperiosa necesidad que tiene el funcionario de nombrar a fulano mengano como una excepción a la generalidad de la norma. No, no, no hay un solo gesto. En esto, dígamoslo con toda la letra, más allá de la picardía de masa y toda esta cuestión histriónica que él tiene para mostrarse como un tipo resolutivo. Fíjate el papelón del viceministro. Pero bueno, pero ha logrado el tipo con esa cosa magnética que tiene el peronismo de generar esa inopsis. Y los tipos quedan ahí inoptizados, decían, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la cuestión? ¿Va a venir algo? Y bueno, algunas cosas parecieran que se van sosegando, pero claramente nadie habla del contexto internacional. Reciente escuchaba con ese gran tipo que es Lucho Laspina, que sabe un montón del tema de economía. Y es cierto, en estos últimos 20 días, también el contexto internacional ha acompañado. Bueno, todo eso lo suma masa. Masa es un tipo que suma todos los logros que no son propios, pero lo suman como si fueran de él. Pero hasta ahora no hay un solo anuncio con seriedad, con inteligencia para ver cómo vamos a detener esta debacle, que te vuelvo a insistir, te lo dije en tu primer programa cuando fui hace 10 días atrás. Masa lo pusieron para prolongar la mecha de una bomba que claramente le va a explotar al próximo gobierno. Esa es la tarea de Masa y la viene cumpliendo con una rigurosidad matemática. Ahora, mira esto Luis, va una hora, cuatro minutos de programa y no hemos nombrado, me parece, Alberto Fernández. ¿Qué significa eso? ¿Dónde ha quedado el rol del presidente? Recién lo escuchaba Betura y lo escuchaba Adrián, creo que algunos más de ustedes estaban hablando de los cuadros que ha incorporado Masa. Y el cuadro más importante, Alberto, está pintado al óleo. Un cuadro así hermoso que ha quedado ahí junto con el de General y de Evita. Es la pintura más cara que tienen los argentinos en Valcarce 50. Totalmente, es parte del decorado. Mirá lo que ha hecho el kirchnerismo con Alberto. Claramente lo ha recluido a un dibujo animado, pero es el presidente. Si él no recupera la autoridad, si él no entiende su condición de presidente y no entiende que el poder en este tipo de instituciones, en esta constitución y en la República la tiene el presidente y no un ministro de Economía, estamos complicados, verdaderamente complicados. Pero bueno, esta es la decisión que nosotros los argentinos deberíamos haber sabido cuando Cristina lo nombró Alberto, ¿no?